A mí me gustaría ir a un juicio a dibujarlo en el que se juzgase a toda la banda de hijos de puta que nos ha metido en este lío o que nos está haciendo la vida imposible. Eso molaría. Pues Cuatro Cosas es un blog que es donde yo publico una entrada diaria desde hace tal vez ocho años, algo así. Y una entrada diaria de cosas mías, pero no exclusivamente, porque me aburren mucho los blogs de ilustradores o de los blogs personales de autobombo. Entonces yo intento poner cosas que me gustan también, enlaces a sitios que me gustan, tal. Y ahí es donde se ha ido poniendo mis dibujos del 15M o cualquier otro trabajo que tenga entre manos. Yo intento dar una mirada que se note, que es una mirada personal, partiendo del propio lenguaje que utilizo. Mi caligrafía, mi trazo... Ya sabes que detrás hay una persona y esa persona te cuenta lo que ve, te cuenta lo que piensa, pero no trabaja para ningún medio, no contrasta información. Lo cuento en algún libro que he ido haciendo. Esto no es un reportaje periodístico, porque a un periodista yo le tengo mucho respeto a esos profesionales, ¿no? Ellos hacen cosas, o deberían hacer cosas más serias, ¿no? Yo doy mi visión de las cosas, que no es la del periodista. Pues yo vivía en la Puerta del Sol en aquella época, en el 15 de mayo del 2011, y bueno, pues como estaba esto en la plaza, me resultaba muy fácil bajar todos los días, ¿no? Coincidió con una época de insomnio, yo trabajaba, dormía de día, y por la noche me bajaba a la plaza. Y como llevo siempre un cuaderno conmigo, pues yo estaba en la plaza y hacía dibujos de lo que veía, ¿no? Entonces, claro, aquello nadie sabía si iba a durar un día, dos, o qué, ¿no? Hubo un momento en el que, bueno, ya 10, 12, 15 días, ¿no? Yo cuento y veo que tengo 200 dibujos, digo, hostia, esto ya es un... Esto ya es un volumen, ¿no? Esto empieza a tener peso, ¿no? Y bueno, pues cuando se decidió, desmontar la acampada de sol, yo continué haciendo dibujos en asambleas, en otro tipo de acciones que se fueron haciendo, y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Yo estoy en la asamblea de lavapiés, vivo allí, y dibujo un poco el día a día de lo que... o a lo que llego yo, es imposible cubrirlo todo, ¿no? Pero cuando estoy en los sitios, pues los dibujo. El dibujante tiene una vida un poco solitaria, porque es un trabajo que se hace a solas, no es como el músico que ensaya, está con los colegas, habla con el técnico de sonido, a mí no me vienen musas. No sé qué es una musa, una musa, nunca he visto ninguna. No, lo que es todo trabajo y trabajo. He descubierto que el material caro me impone. Cuando tengo, cuando he trabajado con papel de acuarela, de 20 euros el papel, me han salido unas mierdas de alucinar. Y cuando he trabajado con folios, me salen cosas que me representan, que más auténticas. Sí, ahora estoy terminando un trabajo para una ONG que se llama OMAL, Observatorio Multinacionales en América Latina. Y es una historieta que va a contar a niños quiénes son y qué hacen. En eso estoy trabajando ahora, en eso estaba trabajando antes de venir aquí, y cuando vuelva, esta noche, trabajaré en eso. Tengo otro, un viaje previsto para enero. Bueno, el paso mañana me voy a Múnich a dar una charla sobre mis cuadernos, mis dibujos de manifestaciones, sobre cómo se puede cubrir lo que pasa en la calle con dibujos, dentro de un festival de teatro. Y en enero, seguramente, me iré con Intermont a dibujar un proyecto que tienen, aún no se sabe el país, para hacer después un libro sobre el proyecto este que tengan. O sea, en España no hay curro y no hay curro tampoco para los dibujantes. De vez en cuando llegan trabajos, pero yo no vivo de los cuadernos de viaje, o sea, de los, no sé cuántos tendré, muchísimos, ¿no? Cientos o... Pues no hay ninguno publicado. O sea, se conocen porque yo los he puesto en mi web, pero unos de Cuba, con aquellos hice una selección, con otros de India hice una selección y se publicó un librito, pero son libritos testimoniales que no te dan para pagar el alquiler. En realidad en España no se puede vivir de nada, de los dibujos, pues malamente. Pues como de la poesía o de la música, yo que sé, habla con cualquiera, ¿no? Está todo jodido por todos lados. Claro, pero yo no me veo como artista, ¿no? Yo esto lo veo como la obra de un testigo. Se puede ser fotógrafo sin ser artista, se puede ser escritor sin ser artista, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente estoy en los sitios y los dibujo. Intento dibujar lo que veo. Hay poca invención en los dibujos del día a día de lo que pasa en la calle, ¿no? ¿Cuál es el papel del artista? Pues no lo sé. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué eran artistas? Porque yo artistas viro a mi alrededor y los cuento con los dedos de una mano, ¿no? Creo que es una palabra que está un poco devaluada. Artista es un tipo que te conmueve, que te da la vuelta. Es que vive del arte, existe el mercado del arte, pero el artista, un artista es Paco de Lucía o un artista es Camarón, ¿no? Y después hay gente que canta flamenco. A eso me refiero, ¿no? O sea, lo que ellos llaman duende, pintores hay muchos, pero ¿cuántos pintores artistas hay? Muy poquitos. Muy pocos. Con muy poca gente me emociono. Velázquez. Yo voy a Madrid y voy a ver a Velázquez, ¿no? Y después, pues llego al Reino de Sofía y me doy por ahí un paseíto, ¿no? Pero con un movimiento al corte inglés.